hola qué tal y bienvenido otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice nuestros recursos productivos incluyen todos excepto bueno la pregunta antes de leer las alternativas la pregunta nos habla de los recursos productivos y si nosotros recordamos en economía porque esta es una pregunta de economía en economía los recursos productivos se suelen agrupar en cuatro grandes categorías la primera es el factor tierra luego tenemos el factor trabajo luego tenemos el factor capital y por último tenemos el factor habilidad empresarial el factor tierra o también llamado el factor naturaleza naturaleza que es incluye todos los dones de la naturaleza no todos los dones de la naturaleza es decir todas las materias primas el río es naturaleza los peces en el mar son naturaleza o sea son factor tierra los la madera de los árboles es es factor tierra los minerales en el subsuelo son factor tierra la luz solar que puede producir energía solar es factor tierra el trabajo en cambio es todo esfuerzo todo esfuerzo realizado por las personas durante el proceso productivo ese es el factor trabajo todo esfuerzo que las personas realizan durante el proceso de producción y el factor capital a diferencia de otros cursos en economía el capital son básicamente bienes duraderos los bienes duraderos duraderos utilizados en el proceso productivo en economía la definición que nosotros tenemos de capital no es el dinero como en otros cursos se entiende por capital financiero en economía nosotros más nos referimos al capital físico es decir a las máquinas equipos y herramientas con la bueno instalaciones infraestructura con las cuales cuenta la empresa para producir y la habilidad empresarial sería pues las capacidades del empresario no las capacidades claro las capacidades de gestión del empresario no el empresario es esta figura que es capaz de tomar decisiones asumir riesgos y organizar a los factores dentro de las empresas a cambio de un pago respectivo bien entonces esos son los factores productivos o recursos productivos que lo mismo los factores o recursos dan lo mismo bien vamos a ir a la pregunta nuevamente y vamos a buscar cuál sería la respuesta correcta recordemos que la pregunta nos dice nuestros recursos productivos incluyen todos excepto el dinero propiedad de la gente y los bienes de consumo que compran esos no son factores productivos entonces esa es la respuesta el dinero de la gente aquí no está los bienes de consumo aquí tampoco están esos no son factores productivos cuando yo voy al mercado y compro un kilo de pollo para preparar mi almuerzo ese pollo no es un factor productivo porque no entrará en el proceso productivo entrará en una producción dentro del hogar pero que no se considera como producción como tal cuando yo cada cierto tiempo voy y compro ropa para utilizar esa ropa que son bienes de consumo no es factor productivo no no producen son para el uso son para el consumo entonces esos dos el dinero propiedad de la gente y los bienes de consumo no son factores productivos y esa es nuestra respuesta porque nos piden todo excepto y estos son los que no corresponden luego tierra si lo es habilidades empresariales también capital humano también esa no puede ser la respuesta porque si son recursos productivos por si tenemos duda del capital humano el capital humano está aquí dentro del trabajo el capital humano sería básicamente la calidad del trabajo no una empresa puede tener trabajadores sanos bien capacitados con mucha experiencia y eso suma su capital humano así como tener trabajadores quizás impuntuales poco capacitados con una salud no en su óptimo estado sería un deterioro en el capital humano el capital humano es parte del trabajo es una característica del factor trabajo luego las habilidades empresariales si las habilidades de la gente capital humano la tierra que poseen si la naturaleza y el capital esos sí son recursos y nosotros buscamos los que no lo son el excepto buscamos la excepción tierra si es habilidades de la gente también máquinas propiedad de la empresa también ese es el capital físico de la empresa en este caso sin lugar a dudas nuestra respuesta sería la primera alternativa el dinero propiedad de la gente y los bienes de consumo que la gente compra no son recursos productivos bien espero que esta pregunta sobre los conceptos básicos de economía y los recursos productivos se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau chau